¡Marianji! ¡Marianji! ¡Te tengo una noticia, muchacha! ¡Tú no sabes quién viene hoy para acá! ¡Dígame, señora! ¡Gustavo! ¡Gustavo viene hoy para acá, para el campo! ¡Claro! ¡Qué bueno! Yo quiero que tú me ayudes a hacerle algo de lo que a él le gusta. ¡Sí, sí! ¿Qué usted necesita de mí? Si quiere que yo le guste la víbora. ¡Algo, algo! Vamos a planear algo para hacerle algo. ¡Ahora! ¡Qué gusto me da que Gustavo venga! ¡Es que tengo tanto tiempo que no lo veo! ¡Pero espérate, espérate! ¡Que yo quiero hacer algo, tú sabes, bueno! ¡Porque yo no viene solo para acá! ¡Que él no viene solo para acá! Yo no sé para qué me trajo para acá. Si él lo sabe, que este campo no me gusta. Mejor de llevarme para de compra. Mira para dónde me trajo. Yo no te lo he dicho, Gustavo. ¡Esta vida no me gusta! ¡Seomara, escúchame! Nosotros tenemos muchísimo tiempo. ¿Qué tiempo? ¡Ni tiempo, Gustavo! Mami ni siquiera te conoce a ti, Xiomara. ¿Por qué no la llevaste allá a la ciudad? ¿Cómo yo la voy a llevar para la ciudad? Dime, Xiomara. ¡Tanto que te lo he dicho! ¡No me traiga para acá a buscar qué! ¡Mira qué calor hace aquí! ¿Pero cómo qué calor? ¿Tú no sientes el aire del campo? No, yo no siento nada. Yo lo que quiero es estar en la ciudad. Ahí es que yo me siento bien. ¿Cómo así? Él viene con alguien, pero yo no sé quién es. Pero como quiera, yo con más razón, yo hacerle algo bueno. ¿Tú me entiendes? Cosa que él se sienta bien. Oíste, yo quiero que tú me ayudes. ¡Ven, baja, ven! ¡Ven, ven! Mira, Xiomara, escucha lo que te voy a decir. Mira, mira, Gustavo, yo no quiero escuchar nada. Yo lo único que quiero escuchar es que tú digas ¡Vámonos para la ciudad! Y ya, eso es lo que yo quiero. Sácame de aquí. Yo no quiero estar aquí. Tú lo sabes. Que esto no me gusta. Pero déjame hablar. Escúchame a mí. Mira, cada vez que mami me llama, quiere saber si nosotros estamos bien, si nosotros nos amamos. Entonces, ya que nosotros estamos aquí, yo quiero que el poco tiempo que yo esté con mi madre, el día de hoy, tú le hagas a ver que lo que yo le digo es verdad. Por favor. Es lo único que te voy a pedir. Solo por hoy lo voy a hacer. Ya porque estoy aquí. Pero te voy a decir algo. Desde que la saludemos y nos sentemos un rato ahí, no sé, vamos y nos vamos de una vez. No. No, tenemos que hacer tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Hacer qué tiempo? Mejor vámonos para la ciudad para que me lleves de compra o para comprarme algo, no sé. Mira, por favor, disimula, dámelo una sonrisa a mami y camina, que seguro uno debe de estar esperando. Cambia ese rostro. Sonríe, por lo menos. ¿Y con quién será que viene Gustavo? Yo no sé. Él me dijo a mí que no venía solo, que venía con alguien. Cuando viene a ver con un amigo. Yo estoy emocionada porque tengo tantos años. Pero yo más todavía. Que tengo tantos años que no. Que no lo veo. Cuando él se fue yo estaba tan pequeña. Sí. Tengo tantas ansias de verlo y abrazarlo. Sí, hace mucho eso, sí. Ay, decirle que cuando jugábamos siempre... Lo extraño mucho. Sí, pero claro. Oye. Y más que nosotros le hicimos la comida que más le gusta. Esa sopa que a él tanto le gustan. Esa sopa, mira. Bueno, yo espero que este jugo él se lo tome de bienvenida. Claro. Antes de todo. Velo ahí donde viene con su novia. ¿Su novia? Sí. Es con la novia que viene. Él me dice a cada rato, cada vez que hablamos y me la pone cuando él me llama. Hablar con ella que son muy felices, que la ama mucho. Y ella, él también. ¿Quién? Ay, Dios. A mí se me ha olvidado decírtelo eso. ¿Y qué pasó, Mari Angie? No, no, no. Alta gracia, discúlpeme. Déjeme buscarle más jugo a Gustavo y... Y a buscarle algo a ella, tal vez a ella le guste. Sí, vamos a ver, tal vez porque ella seguro quiere venir a conocer su suegra. Yo, yo mira sinceramente. Mami. Mi hijo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? Bastante, bastante, mami. Mira, mi novia Xiomara. Hola. Si esta señora supiera que yo lo que me quiero es ir para la ciudad. Sí, no. Y está fascinada con el campo, mami. ¿Le gustó? Sí, desde que nos desmontamos del vehículo me dijo, wow, qué aire ni más bueno, qué paladar. Yo le dije, mira, tú no sabes lo que es el campo porque nosotros, yo tenía muchos que no venía aquí, mami. Sí, tenía muchos, sí. ¿Aquella casa no estaba allá? No, esa la hicieron ahí, tú sabes, el dueño de eso y fabricó ahí. Xiomara me dijo, mira, no, ya es tiempo de que yo conozca a tu madre porque nosotros tenemos mucho tiempo juntos. Yo no conozco a tu madre. Sí, sí, ya cuánto me alegro, de verdad que sí. Gracias, Eduardo, doña, de verdad. Sí, yo le dije que tú y yo conversábamos por llamada, yo le dije que nos llevamos, que yo te dije que nos llevamos muy bien. Además, yo la amo a ella y ella sabe que. Sí, yo sé que sí. Y ella está encantada. ¿Te gusta ver tu mamá? Sí, claro, me encantó. Claro. Muy lindo. Yo te dije que mi madre te iba a caer bien, súper bien. Porque todas las personas de aquí, del campo, son excelentes, de verdad. Sí, estamos a la orden aquí, mi amor. Ay, gracias. Mami, dígame. Tú a ti puede venir cuantas veces quiera, sin él y con él. Yo no me voy a quedar aquí. Dígame que me hizo algo de conmigo. Si él tiene una novia es porque todo este tiempo no puede ser una. Y aquí es la que sobra suena. Mami, hace una sopa. Es difícil. Ay, no, ¿y quién va a comer sopa con este calor? No, pero cuando tú la pruebes, tú vas a ver quién es rica. Claro que está rica. Vamos para acá, vengan. No, pero déjame. Vamos, vengan. Vengan. Siéntense por ahí, donde quieran. Te voy a un callazo para mi cabra. Sí, pero si tú estás viendo que ella está emocionada contigo, ¿tú no te vean cómo te abrazó? Si ella supiera que yo lo que me quiero... Mira, mira. ¿Qué hablamos nosotros? Yo te lo dije que no saludaran. No iban a olvidar. Sí, pero nada más tú no ibas a tener un solo saludo, tú no ibas a tener solamente eso. No, no, vámonos ya. Yo lo que me quiero es ir. Escúchame. Por favor, todavía acabamos de llegar y nosotros lo que tenemos es que durar un par de horas. ¿Horas? Claro. Chacho, lo que me quiero es ir. En la tarde, nos vamos, en la tarde. Habla el paso que mira la andén que ya está. Ella no va a escucharme. ¿Por qué tú no quieres tomar la sopa? Porque no quiero... Yo no quiero nada. Yo lo que me quiero es ir. Ir. Bueno, de verdad, mira. Tú ves cómo tú te pones cuando tú vienes a visitar a mi madre. Y cuando yo voy para tu familia, ¿tengo que hacer lo que tú dices? Que no quiero estar aquí en el campo. Ese es el problema. El problema no es tu mamá. Mira, ahí viene, ahí viene. Silencio. Mi amor, ven a comerte la sopa. Si yo no haré, ¿y tú? No, está bien, señora. Yo no quiero. Pumete un poquito, que está bien rica. No, no, está bien. Yo voy a tomar mejor un poco de aire. Sí, mami, ella tiene un poco de calor. Mi amor, mira un poquito de aguacate que te busque ahí. Gracias. María Angie, María Angie. ¿Y qué te pasa que tú estás tan triste? ¿Qué es lo que te pasa? Explícame. Pero dime, ¿quién te hizo? ¿Te hicieron algo? Que Gustavo regresó y regresó con su novia. Oye, ahora. Y por eso es que tú estás ahí, María Angie. ¿Eh? Yo nunca quise darte una oportunidad porque yo siempre tuve la esperanza que iba a volver. Y me iba a buscar. Mi amor, pero todavía estamos a tiempo. Todavía yo te espero. Aún te sigo esperando. ¿Eh? No. Ya. María Angie, mira. Tú sabes que ya con ese hombre no hay forma porque ya tiene su novia y se va a casar. No sé si se casaron. Entiéndelo. Pero es muy difícil cuando uno ama de verdad poder olvidar. Pero yo te amo a ti. Yo también te amo a ti. ¿Por qué tú no me puedes dar esa oportunidad a mí? Para que seamos felices. Porque yo no te amo a ti. Yo lo amo a él. Yo quiero estar con él. Y lo esperé todo este tiempo. Siete años. Siete años sin mirar a nadie. Sin ni siquiera darle la oportunidad a nadie. María Angie, mira. Yo sé que tú no sientes nada por mí. Pero yo cuando viene a ver con el tiempo tú puedes llegar a sentir algo grande por mí. Muy hermoso. Y podemos ser una familia. Entiéndeme. No será igual. Ya él no va a ser para ti. Tienes que entender eso ya. Olvídate de ese hombre. Eso haré. Me voy a olvidar de él. Pero si no quieres haber dicho que lo haré estando contigo. No me hables de amor. Que yo a ti solamente te puedo ver como un amigo. Entiéndelo. Simplemente así. María Angie, mira. En verdad yo te quiero como un amigo. Pero quiero ser algo más que amigo tuyo. Tú lo sabes que es así. Todo el tiempo yo estaba enamorado de ti. Entiéndeme. Dame esa oportunidad, por favor. No. Eso no está en mis planes. Y por favor déjame irme. Yo quiero estar sola en este momento. María Angie. Saludos señora. Y Altagraza se encuentra. Yo no sé quién Altagraza. A usted se le nota que usted no hay aquí. Ni quiero serlo. Y por qué. Si usted no sabe lo que era la naturaleza. Usted no sabe disfrutar de la ave, lo que es. Los plátanos, la brisa, el ambiente. Yo no sé quién Altagraza. Yo no me estoy metiendo a conversaciones que yo no quiero hablar con nadie. Que yo que me quiero ir de aquí. ¿Y con quién usted anda aquí? Con mi novio. ¿Y cómo se llama su novio? Dije que tú no sabes que es Gustavo. ¿Tú no sabes? ¿Y Gustavo está aquí? Sí, está aquí. Tú lo vayas no buscando. Yo quiero hablar con Gustavo, porque yo tengo muchos años que no sé de él. Sí, 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 sí. Vaya y dígale que no vamos. Vaya, vaya. ¿Y por qué se estipa suya? Ay, Dios mío. Me tocan pesinos y calar. Amigo, váyase. Yo no me explico cómo Gustavo se puede casar con una persona así como usted, porque Gustavo no es así. Gustavo es diferente a usted. Como diferente, por eso mismo. Vaya y dígale que venga, que ya yo me quiero ir de aquí. Vaya. Pero con los campesinos hay que hablar tanto, Dios mío. Por eso que me quiero ir de aquí rápido. ¿Y ella estaba aquí? Sí, ella estaba aquí. Lo que yo no sé para dónde ella salió, porque cuando yo salí a buscarte la sopa para la cocina, yo la dejé ahí, ella estaba ahí. Y cuando llego no la veo por ningún lado. Y mire que yo la quería saludar a ella. Tengo tanto tiempo que no la veo. Ay, así me dijo. Y siempre voy a recogerlo. Así me dijo ella también, que tenía mucho tiempo que no te veía. Entonces ella fue que le ayudó a hacer la sopa. Sí, claro. Está riquísima. Ay, tú no ves lo buena que está esa sopa. Riquísima está. Oye. Mira, Gustavo, yo creo que María Angie está enamorada de ti. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba muy nerviosa. Cuando ella te vio, tenía un vaso de jugo en la mano. ¿Cómo te va a pensar eso? Que te hizo riquísimo. Y se le cayó de la mano cuando te vio. Mami, seguro se le rebaló. No estoy pensando cosas que no sé. No, Gustavo, es que yo sé, es que yo conozco a la persona. Mami, es que María Angie y yo siempre hemos estado aquí, jugando por ahí, andando a la calle, yendo para la escuela. Mami, yo lo que somos amigos. Para el río también. Ella me dijo todo eso. Nosotros lo que somos amigos, mami. Sí, pero la tienes tú como amiga. Pero ella te ves con otro ojo. No con los ojos de amigo. Así es que te lo digo, mira. ¿Usted cree? Claro que sí. Yo sé por qué te lo digo. Ve y saluda, a la que no importa. Tú puedes ir a saludarla. Lo que pasa, mami, es que Xiomara es un poco incómodo, usted sabe. Sí, pero tú dices que anda por ahí viendo algo y yo me voy por ahí con ella. Bueno, pues. Tú sabes, hablar con ella, conversar. Lo que va a hacer es que le va a mostrar, no sé, los plátanos y eso. Y yo voy y aprovecho y la saludo a María Angie. Tú lo que tienes que hacer es no durar mucho para allá. Yo voy a salir por aquí, oye. Sí, está bien. Vaya y entretengan, que yo no voy a durar mucho. Yo solamente la quiero saludar. Sí, está bien. Entonces, tú me haces una sopa, me guardas un jugo y no esperas ni siquiera saludarme. Es que vi que estabas acompañado. Ah, sí, esa es mi novia. Pero cuánto tiempo. Siete años y estás hermosa. Gracias, tú igual. Ah, no, no, no. No diga eso. Sí, esa es mi novia. Quería presentártela porque creo que no vamos hoy mismo porque ella no le gusta el campo. ¿Para por qué? Es que no le gusta el campo. La traje prácticamente como quien dice, remolcada. Pero ¿y cómo tu novia no va a querer conocer el origen tuyo, tu familia, tus amigos? O sea, creo que son momentos. María Angie, mira, de verdad que yo necesitaba conversar con un amigo. Y yo sabía que contigo yo te podría explicar lo que yo estoy pasando en mi casa. ¿Qué te pasa? Ahora mismo tengo que estarle haciendo una pantalla a mami porque le dije a ella cuando llegamos aquí, y que por lo menos sonriera delante de mami porque ella no quería ni conocerla. ¿Que no quiere conocer tu madre? O sea, ¿y cómo tú puedes estar con una persona que no quiere conocer tu madre? La persona que te trajo a este mundo, o sea. Imagínate, ¿eh? Pero nada, ella le hizo sentir a mami que sí, que quiere estar aquí, y ya creo que se quiere ir. De verdad que sí. Pero, ¿y tú dime, cuéntame, ¿tienes novio? No, yo no, yo... ¿Y qué estás esperando? Eh, te voy a ser sincera. No, no sé si es el momento o la ocasión, pero... Estás como sonrojada aquí. Eh, yo te esperé durante estos siete años, porque siempre te amé. Y nunca pensé que volverías al campo con otra persona. Pero yo no te juzgo, y tampoco espero que me corresponda. Simplemente te voy a pedir algo. Mira, escúchame. Yo pensé que mami estaba relajando con lo que me dijo, y parece que es verdad. No. Mira. No estaba jugando. ¿Qué te puedo decir? Es que una amistad de tú y yo, así, tanto tiempo desde pequeño, yo no puedo... ¿Me entiendes? Decirte nada. Sí, me entiendo. Pero, ¿te puedo pedir algo? Sí, sí. Mira, tú eres un hombre maravilloso. Eres humilde, talentoso, cariñoso. Date tu valor. Tú no puedes estar con una persona que no ame tu origen, tu familia, que no te quiera a ti, tal y como eres. Cuídate. Mar. Mara, vamos por ahí, por lo que acabo, enseñarte la mata que hay, una mata de aguacate lindísima que hay por ahí. Vamos, camina. Señora, pero yo que vaya para allá abajo. Sí. Donde yo lo que me quiero es ir para mi casa. ¿Pero por qué te quiere ir? Mire, usted quiere saber la verdad. Desde el principio, yo no quería venir para este campo. Cuando yo le abracé ahí a usted, lo primero que me llegó a la mente fue irme para la ciudad. Yo ni quería venir para acá, ni quería mucho menos conocerla a usted. Fue Gustavo que me obligó a venir para este campo. Donde yo le dije a él muchas veces, Gustavo, no me lleve para allá y me trajo. Sí, Mara, pero ¿qué clase de mujer eres tú cuando no quieres conocer la madre de tu novio? No quiero, no me interesa, señora. No me interesa esta vida de este campo. Lo único que me interesa a mí es la vida de la ciudad. Eso es lo que de verdad me interesa. Pero eso no era lo que Gustavo me decía cuando hablábamos por teléfono. Él me decía que tenía una mujer que lo quería, lo amaba. Eso es pura mentira, llenándole la mente a usted de otras cosas que no son. ¿Por qué él no le dijo la verdad desde el principio? Yo lo que me quiero es ir de aquí ya. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que debe de pasar. Tú la verdad se lo dije a tu mamá. Siomara, ¿por qué? Dime. Porque yo no puedo. Siomara, ¿qué tú y yo hablamos? Yo no puedo estar fingiendo algo que yo no siento, Gustavo. Tranquilo, tranquilo. Discúlame, mami. Siomara, ¿tú no podías hacer esto? Sí, claro. Yo no aguanto más. Yo lo que me traigo para la ciudad. Yo te dije a ti que no me traigas para este campo. Yo te lo dije. Mira, está bien. Está bien. Mami, mire. Siomara y yo no estamos de verdad nada bien. ¿Tú sabes qué, Gustavo? Esta relación se acabó aquí. Porque ya, mira, ya yo no aguanto más. ¿Tú sabes qué? Sí, de verdad se acabó. Porque el que no aguanto soy yo. El que no aguanto soy yo. Ir donde tu familia, querer a tu padre, querer a tu madre y tenerle que dar una sonrisa a tu familia. Cuando tú a mi madre... No, no, silencio. Cállate. Cuando tú a mi madre no puedes regalarle una sonrisa. Cuando tú a mi madre... No puedo fingir nada. Escúchame. La abraza con hipocresía. ¿Entiendes? Cuando tú mira... Mira. Gustavo, mira. Mira lo que tú haces. Mira, si tú quieres, vete. Yo lo que me quiero es ir. Está bien. Vete. Mira, porque yo necesito de verdad una persona. Mira, escúchame, escúchame. Escúchame, yo necesito una persona que de verdad me ame. Una persona que me quiera como yo soy, de mi campo. Una persona que vea de verdad quién yo soy. Ah, entonces quiere decir... ¿Entiendes? Que quiera, que me ame. Tú no me amas. ¿Que todo esto tú lo tenías planeado? No, no lo tenías planeado. Pero de verdad no quiero seguir estando trancado en una pared contigo. De verdad que no. Entonces, quiere decir... Xiomara, todo se acabó. Lo acabaste de decir. Ok, Gustavo. Lárgate y mándame mi ropa con lo que sea. Te voy a mandar mi ropa donde pueda. Mami, mire, discúlpame. Que le vaya bien. Lo que estaba pasando con Xiomara y yo... No era nada bonito. Pero yo pensaba porque tú... No era eso lo que tú me hablabas por teléfono. Pero ya se acabó. Ya se acabó, está bien. Dejala que se vaya. Vamos a la casa, ven. A veces, perdemos personas que nos aman de verdad. Por estar pendiente a personas que no nos aceptan como somos. Como Xiomara, que no aceptaba a Gustavo como era. Pero Gustavo al final se dio cuenta que sus raíces y su familia eran mucho más importantes. Gracias por llegar hasta aquí y bendiciones.